Chau, chau, chau. 2 2 2 3 2 2 2 3 4 4 5 Ahora ya, para ya, aquí, espérate, ¿qué tal va a necesitar? En la tienda, aquí, ¿qué tal va a necesitar? En la tienda, aquí. ¿Y la guía? ¿Quién sugiando? No, aquí está abajo… No, aquí está abajo. No, aquí está abajo. Vamos, no. ¡Aquí se remote! que le ponga en el patín que se le cayó a tu camioneta que lo pongan y la pase por arriba no, no pide por que doblar ... ... ... ... ... El arma secreta. Se movió, se movió. Me presta el paso rojo. Eh, ¿quién te gusta el rojo? Eh, ¿cuál es? ¡Adiós!